A vivir el momento, él es así, él es así, por supuesto, come bastante, demasiado, y duerme también, es buenísimo para dormir. Bromas aparte, su compañero y amigo está seguro que Javier Hernández tiene un gran futuro por delante. Por eso, dice lo que sintió cuando lo vio jugar por primera vez en la selección nacional. Cuando debutó, ahora que jugó con la selección, que metió dos goles, primer partido, ahí disfruté como nunca. Lo mismo hizo la afición mexicana, y desde entonces se ha desatado una verdadera chicharomanía, y ahora esperan verlo en la Copa Mundial de Sudáfrica. Con ese tema siempre he querido, siempre, siempre, muy ecuánime y muy tranquilo, no dejarlo el tiempo, si Dios quiere y se puede vestir al player, bienvenido sea, y si no, también somos mexicanos, vamos a apoyar al 100 a la selección. De los tres partidos en los que ha participado con la selección, ha anotado cuatro goles que han enloquecido a sus seguidores. El ex entrenador de las chivas y comentarista de Univisión, Jesús, el profe Braca Montes, no duda que aunque no jugara, sería un acierto llevarlo al Mundial. Siempre en el fútbol tienes que tener a alguien que aprieta al que está jugando, o sea, en la medida que tengas esa competencia deportiva, ganas. Entonces, si ven de reojo que está sentado el chicharito y esperan una oportunidad, quien esté en la cancha no va a querer salir, y eso es a beneficio del equipo. ¿Cuál cree usted que es la cualidad más grande que él tiene? Es un tipo que tiene ángel, tiene talento, tiene esa capacidad goleadora que es difícil de encontrar en México, es un muchacho muy centrado, eso llama más la atención, porque los goleadores o los arqueros generalmente son medios locos. Por tradición familiar, era obvio que Chicharito Hernández terminara amando los colores de las chivas y que se destacara en estas canchas que lo han visto crecer. Ahora su sueño es llegar al Mundial, pero la pregunta del Millones, si su nombre aparecerá en la tan esperada lista de los seleccionados. Esa lista la dará a conocer Javier Aguirre el 4 de abril, sin embargo, vaya o no al Mundial, ya se corre el rumor de que varios equipos europeos están deseosos de reclutar al Chicharito. ¿Y si tú pudieras escoger a dónde jugar, a dónde sería? Creo que todo equipo nunca se debe menospreciar, en cualquier equipo puedes aprender y en cualquier lugar. Para Chicharito Hernández, jugar en Europa sería un gran logro, y sus familiares nos aseguraron que estarían muy orgullosos de él, sin embargo, su abuelita nos confesó que solo de pensarlo ya está sufriendo. Pues esa es parte de una pequeña angustia que tenemos, la alegría de que esté triunfando pues es hermosa, pero de que se nos vaya, él en sus planes, dice que si él se va, nos lleva a todos. Pero tal como lo dice el Chicharito, hay que dejarlo fluir, todo a su debido tiempo, primero quisieran verlo en el Mundial. Yo le digo que es un león en la cancha, y si va a Sudáfrica, si Dios quiere, eso quiero que sea, un león en Sudáfrica. Mañana jugará de nuevo México en otro partido de observación contra Islanda. Para este juego, Javier Aguirre no convocó al Chicharito. Algunos dicen que es porque todavía está muy verde, y otros dicen que es porque ya tiene asegurada la verde. Veremos qué pasa. Y usted puede conocer mucho más.